Es Jesús que está en ti, que está en todos mis hermanos Es Jesús que está en ti, que está en todos mis hermanos Que está en ti, que está en mí, que está en todos mis hermanos Que nace crecer las flores, que nace deshacer el agua Que nace en tu corazón Cada mañana, que nace aparece el sol y llena de frías en el cielo Y en la noche más oscura, te da todo su consuelo Es Jesús que está en ti, que está en mí, que está en todos mis hermanos Que está en ti, que está en mí, que está en todos mis hermanos Que nace crecer las flores, que nace deshacer el agua Y en ese nuevo corazón Y en la mañana, que nace aparece el sol y llena de frías en el cielo Y en la noche más oscura, te da todo su consuelo Es Jesús que está en ti, que está en todos mis hermanos Un fuerte aplauso para nuestra Madre Santísima también Que hoy ahí luce también toda hermosa Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vamos a empezar